He estado conversando en los últimos días, el sistema político no logró un acuerdo para impulsar cambios en la caja de profesionales, la institución que, como saben, sufre un déficit operativo y tiene escasas reservas para hacer frente al pago de jubilaciones. En el proceso de discusión de la reforma que viene desde hace ya varios meses, los colectivos de afiliados han fijado postura, rechazaron el proyecto que envió el gobierno al Parlamento. Vamos a tratar de conocer un poco más su postura, la situación en la que entienden qué da la institución en este nuevo panorama en el cual no hubo acuerdo justamente para una reforma de la caja. Para eso recibimos, por un lado, a Gabriela Graciela, perdón, Sacañiño, que es de la Asociación de Afiliados de la Caja de Profesionales. Bienvenida, Graciela. Gracias. Y a Sergio Bedriocián, ya hemos conversado en alguna oportunidad con él, que es integrante o representante de Profesionales Independientes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Alguna aclaración a propósito de a quiénes representa cada uno? Sí, yo represento a la asociación, que es una institución creada hace más de 60 años. Los fines de esta asociación son, sí, obviamente gremiales, como es en este caso defender los derechos de los afiliados, activos y pasivos, pero también cumple un fin social muy importante. Tenemos una sede que está abierta a todos los socios con actividades, talleres, cursos, y que es muy importante para aquel que deja la vida activa poderse incluir en un grupo afín con sus mismas necesidades. Así que, digo, nosotros hemos empezado esta tarea gremial ya hace bastante tiempo. Hoy justamente estaba revisando en mi computadora y tengo archivos ya desde el 2020, donde iniciamos ya alguna discusión y alguna entrevista respecto del primer proyecto que se conoció de la caja profesional. Nuestra primera entrevista incluso fue en marzo del 2022 con el ministro Mieres, fue nuestro primer contacto, donde le presentamos nuestro primer proyecto. Después de esa tuvimos otras, pero bueno, en fin, un poco para que ustedes vean el panorama. Sergio, ¿alguna puntualización sobre...? Bien, Cortita, Proyectos Independientes nació el año pasado fruto de la crisis de la caja, del descubrimiento de una cantidad de factores que nos obligaron a tener que salir a la cancha para representar, sobre todo a los afiliados de la caja profesional que no tenían, no encontraban un lugar ni en el directorio ni en otros grupos de una defensa genuina de los intereses nuestros. Bien. Vayamos a lo último. ¿Cómo evaluaron esto, lo que terminó pasando en los últimos días? ¿Se venció el plazo para ir hacia una... o se está venciendo el plazo para ir hacia una reforma de la caja de profesionales, por lo menos como la buscaban o como habían consensuado el gobierno con el directorio de la caja? ¿Usted tiene una visión crítica de ese proyecto? ¿Cómo evalúan que haya ocurrido eso? Bueno, para mí, este... creo que este es el inicio del camino que se debió haber iniciado hace ya mucho tiempo. Es decir, nosotros incluso acá con el compañero estamos coordinando con las distintas gremiales que se han formado y también con varios políticos para elaborar un proyecto en común, consensuado, porque existen obviamente puntos en que estamos de acuerdo y que, en primer lugar, obviamente todos coincidimos en que la caja necesita una reforma y una actualización. Entonces, desde el primer día que salió la negación de este proyecto, que obviamente nosotros no estábamos de acuerdo, empezamos a coordinar para hacer un trabajo conjunto y un proyecto conjunto conjunto y no impuesto y haciendo ir cuáles son nuestras propuestas y quizás cambiando ideas podamos llegar a una solución en común, ¿verdad? Sí, me gustaría agregar que nosotros hemos visto cómo durante todo este año de trabajo en nuestro grupo, la preocupación más grande que teníamos era, por supuesto, que las propuestas nuestras, frente a una ley que ya conocemos desde hace un año su contenido, el proyecto de ley, por lo menos el borrador, ese anteproyecto, cómo se fue sosteniendo a pesar de lo negativo de su contenido, cómo se fue defendiendo desde el sistema político todo. Y lo que más nos sorprendió y nos obligó a trabajar muy intensamente fue la falta de capacidad del sistema político, la falta de honestidad en muchos de ellos para poder defender una ley absolutamente indefendible. Pero a pesar de eso sostenerla y a pesar de eso seguir intentando no aplicar soluciones que a la vista de todos son soluciones realizables que están ajustadas a derecho. Y nosotros, me parece importante decir, pensando un poco en lo que sigue, que el gran trabajo nuestro va a seguir insistiendo sobre esas soluciones que las denunciamos públicamente porque es escandaloso que no se atienda. El tema del redireccionamiento del IAS es escandaloso, no tiene defensa, ni siquiera de sus propulsores. Tampoco tiene una defensa la no readecuación de los timbres. Y además, por supuesto, vamos a seguir denunciando en este camino el tratamiento discriminatorio hacia los profesionales, hacia la caja profesional especialmente, porque no va a haber una solución si no se parte de la verdad. Y nosotros, por supuesto, que en este camino lamentablemente como parte de la sociedad, mucho más que como afiliados a la caja profesional, hemos descubierto que tenemos que tomar nosotros nuestros asuntos para poder defenderlos, porque de lo contrario hoy seguramente tendríamos una ley express. A ver, vamos por partes porque podríamos, ahora, sería bueno profundizar en a qué llaman un tratamiento discriminatorio hacia la caja, pero para los dos puntos. Ustedes entienden que, o por lo menos de lo que decías tú, Sergio, que con estas dos medidas que ustedes ponen arriba de la mesa, que el IAS en vez de ir al BPS, el IAS que aportan los profesionales que se vaya hacia la caja y que con el aumento de los timbres profesionales se podría solucionar el problema de déficit de la caja. El Poder Ejecutivo entiende, y en realidad el Poder Ejecutivo este y el anterior, que esa no es una medida a tomar, la del IAS, que el IAS vaya hacia la caja de profesionales. De hecho, la caja de profesionales existe desde mediados de los 50, el IAS se crea en el 2008 como un parche a lo que había sido la declaración de inconstitucionalidad del IRPF para los jubilados. O sea, se creó el IAS como un impuesto hacia la asistencia a la seguridad social, pero en realidad lo que se pretende de esos fondos es fondos para rentas generales, que está bien, van al BPS y entonces rentas generales dejan de enviarle esos fondos al BPS. Pero nunca estuvo en su concepción, al menos, que ese dinero vaya a la caja de profesionales ni era su sentido original. Entonces, ¿por qué entienden que es tan evidente que el dinero debe ir hacia ahí? Que nunca haya estado afirma su sentido de injusticia, porque en definitiva nosotros cuestionamos al IAS como impuesto. Nosotros interpretamos que es un despojo a las jubilaciones. Entonces, el hecho de que se esté aplicando desde el 2008 y que nunca fue direccionado hacia la caja, denuncia lo más importante, que estamos, de alguna manera, desde nuestra caja profesional, desde los dineros genuinos de nuestros pasivos, subvencionando o alimentándose, era otra vez de rentas generales, pero a los efectos prácticos, y para que la gente entienda mucho mejor, 36 millones de dólares por año estamos direccionando hacia la caja. Ahora, cuando el déficit de la caja, que es una cifra que se manejó muy mal a propósito, porque había que instalar que la caja profesional tiene una crisis severa, y ahora a los ojos de todo y para lo que vendrá se va a ver que esa crisis, como la crisis de toda la seguridad social, es mucho menos severa. El déficit que se dice, del cual se habla, los 50 millones de dólares, no tiene calculado la utilidad de las inversiones, datos oficiales, 23 millones de dólares en 2022, quiere decir que la plata que está faltando son 27 millones de dólares cuando estamos, desde nuestros pasivos, enviando 36 al BPS, es decir, se ha hablado muchísimo de que los profesionales pretendemos que la sociedad se haga cargo de nuestros problemas, falso, unas falacias de todos colores. La población tiene que saber que desde hace más de 15 años, los profesionales están enviando hacia el BPS a través de rentas generales y con la aprobación de todos los partidos políticos, un dinero para allí, para blindar al BPS, siendo la caja... Para blindar rentas generales, no digo, nunca fue parte del esquema de sostenibilidad de la caja de profesionales ese dinero. Va al BPS, es lo que sabemos. Fue parte del esquema de sostenibilidad de la caja ese dinero. No fue parte del esquema, pero fue siempre dinero de nuestro jubilado. Para aclarar, la ley que crea el IAS lo crea como un impuesto de asistencia a la seguridad social, ¿verdad? Y la caja de profesionales, como las demás cajas para estatales, están incluidas en ese sistema de asistencia a la seguridad social. Por eso es que nosotros decimos que si hoy la caja profesional necesita asistencia, lo más lógico sería que ese impuesto que es asistencia a la seguridad social, se direccionara por lo menos lo que recauda por el aporte de nuestros jubilados. Nosotros no pretendemos que nos vengan a ayudar de afuera, pero por lo menos que el aporte de nuestros jubilados. Y quizás podamos decir podría ser algo temporal, quizás no fuera definitivo, pero creo que es una solución más sencilla y que contempla más las necesidades que todo lo que se está pretendiendo decir que es solución cuando en realidad no lo es. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que dicen que, o por lo menos en el proyecto Expresso, pretendía dar apoyo al Estado, pero ese apoyo recién iba a empezar a regir a partir del 2025. Como tú bien lo sabés, es cuando se supone que se van a terminar las reservas. Pero ¿qué pasa? No solamente era esa la condición, la condición era que siempre y cuando el directorio de la caja aumentara el aporte de los activos. Entonces, y además también estaba la limitación del monto, porque esa ayuda, esa asistencia que iba a dar el Estado, estaba limitada a cuánto era que significaba ese aumento de la cuota de los activos, iba a ser equivalente sin pasarse de ese monto. Y si ustedes se fijaban en la exposición de motivos de la ley, allí se decía que el 1% de aumento del aporte de los activos estaba más o menos en los 530 millones de pesos. Y eso tenía además la otra limitación que era hasta un 2,5 más que se podía aumentar. Entonces, si nosotros multiplicamos esos 3, ese monto, esos 350 millones de pesos por el 2,5, les va a dar menos que lo que los pasivos aportamos de IAS por año. Y eso se iba a asistir en un lapso de 9 años. Eso era el proyecto express, por eso es que nosotros nos oponíamos, porque además no queremos tampoco sacrificar otra vez a los activos como no queremos que se sacrifique a los pasivos. Me genera una duda el tema este del IAS, lo que aportan por el IAS que vuelva hacia la caja. Si hicieron los números, ¿de cuánto sería? ¿Por cuánto tiempo se podría sostener para que la caja no cayera? Mirá, con respecto al IAS, y contestándote, el IAS para nosotros es un impuesto anticonstitucional, no lo decidimos nosotros, es jurista que lo sostiene, y además de los juristas y los aspectos esquemáticos que plantea Nicolás, en todos los despachos durante un año, en más de 70 reuniones, por los propios legisladores, aún los oficialistas tienen razón, tienen razón, permanentemente, no hay quien esté argumentando, y con el agravante que nosotros denunciamos, que la campaña electoral, los mismos redactores de la ley express, los que le prometieron a la población que iban a derogarlo, va a hablar, no va a hablar ni de Luis Lacalle, ni de Heber, que los dos declararon que eran impuestos criminales, va a hablar de la ministra de Economía, que no aparece subjetivamente en todo este tema. La ministra de Economía dijo que lo iba a derogar por ley, y que la afectación que provocara esa medida en el BPS, iba a ser compensada por los resultados de una buena administración. ¿Dónde está la ministra explicando qué fue lo que cambió entre que el Partido Nacional, que redactó esta ley express, la redactó, y hoy, en la cual, no solamente, además, por supuesto, está Baleaz, sino que cuando hablamos de la discriminación. Vos a la vez que estás diciendo que el IAS es inconstitucional y que, entonces, no quieren pagarlo, estás diciendo que el IAS debería ser dirigido a la Caja de Profesionales. Este grupo no dijo eso. Este grupo dijo que mientras no se derogue, que vaya a la Caja. Claro, pero si la postura es que debería derogarse en última instancia, una vez que eso ocurra, van a tener el mismo problema de que la Caja no va a tener fondos para funcionar. No es la única medida, porque el tema de los timbres, casi por sí solo, la readecuación del costo de los timbres, a nosotros, nos cubre el déficit, casi. Según lo que tengo entendido, ya que hablábamos del tema de los timbres, en base a números de gobierno, ¿no? El total de la recaudación, por lo menos en 2023, está estimando 150 millones... 142. Bueno, ahí está, cerca de 150 millones, más de 140 millones de dólares, dos tercios provienen de la salud, cerca de 100 millones al año, son recetas, son análisis médicos, exámenes médicos, certificados médicos y odontológicos, intervenciones quirúrgicas, ventas específicas de uso humano, instrumental médico... ¿Tú me permitís sobre ese punto? Digo, porque también, o sea, porque la discusión acá es quién paga lo que le falta a la Caja para funcionar, ¿no? Si es los profesionales, los activos, los activos... Acá tenemos que aclarar una cosa. El sistema de la Caja ha creado un sistema de equilibrios, ¿verdad? Donde hay una masa de activos que aportan de acuerdo a lo que les corresponde mensualmente, pero que a la vez, cada vez que ejercen su profesión, están generando los llamados aportes indirectos del artículo 71 a lo que tú te referís. Cuando ahí se habla de que la mayoría son provenientes de la salud, yo quiero especificar una cosa. Tengan en cuenta que la mayoría de los afiliados activos corresponden a los médicos. Es decir, la mayor cantidad de activos en este momento que ejercen libremente la profesión son médicos. ¿Esto qué significa? Que obviamente ese médico que está ejerciendo en forma liberal su profesión está generando los aportes indirectos del artículo 71. Entonces, eso de decir la mayoría proviene de la salud, proviene de la salud porque son más los profesionales médicos que los de cualquier otra profesión. Claro, pero mi punto era que a la hora de cómo se aumentan los timbres profesionales, quienes los van a terminar pagando son los usuarios de la salud. Pero, Nicolás, me parece que hablar del aumento de los timbres solamente, decir aumento de los timbres no está bueno. Pero fue la propuesta. No, 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 pero la propuesta no es decir aumentamos los timbres. Dijimos readecuación que no tiene nada que ver con el tema de aumentar los timbres. La readecuación que puede resultar en un aumento de timbres tiene que ver con un error de cálculo. Los timbres fueron calculados de acuerdo al IPC, el aumento de los timbres, cuando las prestaciones están siendo pagas de acuerdo al índice medio salario. Esto, por supuesto, es un estudio técnico que se ha hecho, que ha demostrado que la readecuación resulta en un aumento de los timbres, pero nosotros no estamos caprichosamente aumentando un rubro por el cual queremos mejorar la recaudación. Quieren cambiar la variable de ajuste, digamos. Aceptaba. El sistema político la aceptó toda. Pero ¿qué pasa? En un tratamiento tendencioso, que no es solamente con el tema de los timbres, se pretende enfrentar claramente a los profesionales con el resto de la sociedad. Cuando en realidad, yo pregunto, ¿la caja notarial no cobra los montepíos? ¿Ustedes escucharon a algún político o algún operador hablar de que la caja notarial no tiene que cobrar los montepíos? Más del 60% de los ingresos de la caja notarial son por el montepío. Ahí tenemos muchos puntos para decir por qué estamos discriminados, no considerándonos las víctimas de la sociedad ni del sector más desfavorecido. Pero si ustedes quieren hablar de por qué estamos discriminados, lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos planteado una ayuda financiera en la ley express, en la que quedó por el camino, en la cual se plantea que la ayuda vendrá a partir de 2025, condicionado a aspectos que tienen que ver con la recaudación, cuando las medidas implementadas que tienen que ver con el aumento del aporte, que fracasó por suerte rotundamente, con el aumento de aporte de los activos y un gravamen sobre los pasivos y una tarifa, quienes están, que podríamos hablar también de un sector muy importante y los que no están, los que están en integración en ejercicio, que son 100.000 ahora, más de la mitad de los aprileados, todas esas medidas iban a atentar contra la recaudación. Por decir un ejemplo, el aumento, la certeza financiera condicionada a una suba por encima del 19% de la tasa de aportación, hace cuestión de un año, el estudio de impacto dicho por la contadora Virginia Romero, actual presidenta de la Caja, iba a provocar casi un desastre. Repasen las actas de la Comisión de Legislación de Trabajo, en la cual la delegación de la Caja, en la persona de Blauco Rodríguez, dice que por arriba un 19% de la Caja raja hasta el portero, textual. Entonces, la ley express contenía allí elementos que iban a hacer que la Caja no iba a tener una asistencia financiera, cuando en realidad todo el sector político y hasta reconoció cómo el Estado, que también es importante que la sociedad lo sepa, cómo intervino en la Caja, cómo fue determinante a través de sus dos directores en la decisión de todos los elementos que llevaron a la crisis de la Caja. Entonces, nosotros cuando hablamos de discriminación decimos, a EBU, perdón, la Caja bancaria, inmediatamente, ya le dieron el dinero, la Caja profesional, no. A EBU llegó un acuerdo de todas las partes, es verdad que parece que es una solución menos compleja en la medida que están los bancos también para aportar... Así que no es que el Estado se pareció que el paro, ¿eh? Pero no tenía la asistencia financiera, ya la sociedad asistía a EBU con la asistencia financiera del Estado. Ahora, sí, porque de alguna forma también me voy aludido porque yo he discutido desde aquí el tema... No, me imagino que más no lo dicen inocentemente. El tema es, cuando la discusión es quién pone el dinero, también hay una parte de la responsabilidad que los profesionales deberían hacerse cargo en la medida de que, si bien es verdad que el Poder Ejecutivo integró el directorio y muchas veces esos directores votaban con los representantes de los profesionales en el directorio, en los gobiernos pasados me refiero. Y por lo tanto, son todos responsables de esa situación, ¿no? Sí. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, se organizó luego de las últimas elecciones. Tú permitís. Digo, yo lo que veo es que evidentemente se ha difundido desde hace ya más de dos años aquel famoso dicho que lo dijo en primer lugar el doctor Saldain, la sociedad en su conjunto les paga la carrera y después la sociedad en su conjunto les paga la jubilación. Ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. No ha habido hasta ahora... Desde el año... ...aspaso de fondos del Ejecutivo... Digo, pero eso se refiere a que aparentemente nosotros tenemos gratuitamente una carrera y que después encima, cuando nos jubilamos, nos pagan la jubilación. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Desde el año 93, los egresados de la UDELAR pagamos el fondo de solidaridad. Y sabemos que hoy en día también hay muchos egresados de universidades privadas que obviamente pagaron su carrera. Así que esa primera afirmación está descartada. Bueno, está bien. Perdón, perdón. Es tu matiz, pero no, no, no. Permítime que termino con lo otro. En cuanto a lo de la jubilación... Muy notorio, que es que... Pero me permitís que termine y yo te dejo. En cuanto a lo de la jubilación, yo me pregunto si alguien piensa, porque en el caso nuestro, el único que paga los aportes indirectos es aquel que contrató nuestros servicios, ¿verdad? En mi caso yo soy abogada, venía, porque ya estoy jubilada, a contratar un divorcio y obviamente yo pagaba mensualmente mi aporte y por ese divorcio había lo que se llamaba una vicésima que se trasladaba, en algunos casos sí, en otros no, a nuestro cliente. Ese es el único que paga los aportes indirectos, no es la sociedad en su conjunto. En el mismo caso podríamos decir, bueno, el almacenero de la esquina, cuando voy a comprar un pedazo de queso, obviamente en el pedazo de queso, que no me digan que no, está incluido el costo de lo que se paga y se aporta al BPS. Entonces en ese caso también tendría que decir, la sociedad en su conjunto paga las jubilaciones de todos los afiliados al BPS. No, pero quiero terminar con esto, porque me parece importante, porque es algo que realmente me molesta, porque lo que se tiene que sacrificar y obligar un afiliado activo para lograr cumplir con todos, no solamente el aporte de la caja, porque de última el aporte de la caja sería lo de menos. El problema es todo lo demás que tiene que pagar el afiliado activo. Ese es el tema. Y sabiendo que este afiliado que ejerce sin relación de dependencia, no sabe al mes siguiente si tiene ingresos o no, ni cuál va a ser su ingreso. Es decir, es total la incertidumbre y totalmente distinta su posición con cualquier otro trabajador que se desempeña en relación de dependencia. Y eso creo que tiene que ser... El que vende el queso tampoco sabe si el mes siguiente... Sí, pero es mucho más fácil tener un almacén abierto que ser un abogado o más indigable. Se ve que nunca se puso atrás de un mostrador, me parece. No, la verdad que no, porque aparte no puede comparar lo que sale una carrera privada, como usted dijo, hay gente que estudia en facultad privada, con lo que es el fondo de solidaridad, digamos, hay una diferencia enorme. Y por otra parte el fondo de solidaridad se paga de una manera muy injusta para gente que trabaja poco y gente que factura... Bueno, podemos discutir sobre el fondo. Bueno, pero es un tema. Pero son 25 años que paga el profesional. Sí, sí, no digo que no, pero gente que lo paga con mucho esfuerzo porque trabaja poco y que es la que tiene la incertidumbre que usted habla, que hay profesionales que tienen incertidumbre. Pero hay profesionales que no tienen ninguna incertidumbre, que facturan enorme cantidad de dinero... Perdóneme, déjame terminar porque usted me pidió... No hablen toda la entrevista, no me deja decir nada. No, pero realmente dice que hay profesionales que no tienen ninguna incertidumbre, que facturan unas cantidades enormes de dinero sin tener ninguna incertidumbre y pagan por fictos, que es parte de todo el asunto este del lío que tienen acá. Que todo se basa en... ¿Me permitís? Sí. Está bien. Yo creo que... Ustedes a veces me parece que las cosas las plantean mal. Y eso iba a decir porque, con todo el respeto, a nadie se le ocurre hablar... Es decir, los profesionales... Hay profesionales que ganan mucho. Hay feriantes que ganan mucho. Pero nosotros estamos planteando un reclamo justo, y si no vamos a discutir en esta mesa o en la que sea, si les parece justo que un jubilado de la caja profesional esté a través de rentas generales siendo despojado, para que no considere que es un despojo, que lo llame como quiera, de su jubilación para asistir a otra institución de seguridad social que tiene, por supuesto, porque subsidios hay en toda la seguridad social. ¿Se refiere al IAS ahora de vuelta? ¿Y qué le parece? El IAS lo pagan todos. Y no vamos a hablar del IAS si a nosotros nos soluciona y es una cosa injusta. Entonces, cuando tú decís... Pero lo podrían reclamar con ese razonamiento lo reclamarían todas las cajas para estatales. Entonces, yo te doy un ejemplo. Descubrimos a un ladrón que nos roba. Somos seis. Nos roba a los seis. Y hablo de robo porque es un despojo. Entonces, agarramos al ladrón, tú lo agarrás. No es tu objetivo el ejemplo. No, no, no. Tú lo vas a agarrar al ladrón y le vas a decir, dame lo que es mío. Le vas a decir, lo que pasa es que le tengo que volver a todos. Es un problema del ladrón y de la justicia. Nosotros eso lo tenemos claro. Pero ahí está la visión de que ustedes entienden que el IAS es un robo. Sí. Despojo. Yo entiendo que es una discusión a dar. Lo único que planteo es, en las cuentas, en cómo funcionaba la caja de profesionales, el IAS no era parte del equilibrio financiero de la caja de profesionales. Y no solo eso. La caja, porque voy e insisto, y perdón la gente si la burro con el tema, insisto en que hay una responsabilidad, por lo menos a compartir con los profesionales. Y es que se sabe que la caja tiene ese horizonte del 2025 para quedarse sin reservas y con problemas de pago. Es falso también. Es falso. No hubo todo un movimiento en 2015, 2016, donde se trató de sacar algunos beneficios extras que estaba dando la caja de profesionales. Y eso se movilizaron varios colectivos, de hecho terminan ganando, si no me equivoco, a las elecciones siguientes, para que eso no ocurra. Y eso era parte de tratar de enmendar el problema de sostenibilidad de la caja. Eso ocurrió. Ya que lo mencionás, porque también es sentido decir, es necesario que hagan un sacrificio los activos y los pasivos. Y respecto a lo que tú decías, en el año 2016 ya hubo una rebaja a los pasivos, en sus pasividades, de un 10%. Que si se hubiera aprobado este proyecto express, como estaba planeado, en 7 años las jubilaciones de los profesionales hubiera bajado un 20%. ¿Verdad? Y tengamos en cuenta... ¿No estaba en parte porque había beneficios especiales que se le estaba otorgando a los profesionales? No, no eran beneficios especiales. Era el tema del artículo, famoso artículo 106, que establecía que, en caso de que los informes actuariales anteriores dieran la posibilidad de aumentar algo la tasa de reemplazo, se iba a aumentar mientras que el informe actuarial diera. Siguieron aumentando cuando había un escenario que en 2025 se quedaban sin reservas. ¿Sabés cuál fue el problema? El problema fue que eso se quitó, pero no se quitó de ahí en adelante, se quitó con retroactividad, con lo cual aquellos a quienes habían recibido ese plus, les fueron descontando de las jubilaciones siguientes lo que se les había pagado. Entonces digo, algo jamás visto, porque allí había un respaldo legal y un informe actuarial que respaldaba ese aumento. Ahora, el tema está, y a mí me gustaría también centrarlo, en que en el caso de los que hoy estamos jubilados, somos una generación que cuando se dice tendrían que contribuir, nosotros venimos contribuyendo desde el año 2004. En el 2004, cuando se reforma y se vota la ley 17.738, allí a nosotros que estábamos en actividad, se nos dice, la caja está mal, necesita una adecuación, les vamos a subir el aporte. Allí se nos subió el aporte mensual al 16.5. Pero además, en realidad, la edad de jubilación de las mujeres tiene que subir a los 60 años, como todo el mundo, y bueno, nos subieron la edad. Pero además, la tasa de reemplazo tiene que bajar, y nos bajaron un 10% la tasa de reemplazo. Quedó en 50. Todo eso nos pasó a esta generación, que hoy estamos jubilados, y que venimos contribuyendo desde el año 2004 para acá con la caja. Entonces, que no se diga que no contribuimos. Ahí hay un dato, y ya se lo doy la palabra a Sergio, porque lo he tirado también en otras entrevistas. Lo que tengo entendido, en base a lo que es el cálculo de la tasa nocional, digamos, cuánto uno termina aportando en su carrera como activo y cuánto termina recibiendo como pasivo, que en la caja de profesionales uno aporta en el entorno del 30, 35% a lo largo de su vida en relación a lo que termina recibiendo como pasivo. Obviamente, todo esto en promedio, lo cual es un porcentaje muy menor si se mira al resto de los subsistemas. Se manejó mal ese dato también. Ese dato, ustedes habrán escuchado, que en 8 años el profesional recupera, cuando se jubila, lo que aportó. No está calculada la capitalización del dinero que aporta. El estudio técnico dice que son 22 años. Decir una cifra que me importa nombrarla. Van más de 550 millones de dólares que, por concepto de IAS, nuestros jubilados, con un déficit, con un faltante de plata por año y de 27 millones, va al EPS. Y otra cosa que tú decías, Sergio, pero el gobierno no lo va a llevar, no lo lleva. No, no, pero tú recién dijiste una cosa. Tú recién dijiste que no estaba en el esquema anterior, no lo he dicho. Claro, por supuesto, pero me gustaría muchísimo que el periodismo, que tiene un rol fundamental en la comunicación de estos datos, hablara de la administración del EPS. ¿Qué pasa con la administración del EPS? Nosotros los profesionales no administramos el EPS. ¿Qué pasa con los partidos políticos que administran un organismo que tiene un agujero enorme, sobre el cual no se habla, sobre el cual además hacen que parte de la sociedad, que no tiene beneficio porque somos muchos los profesionales, que tenemos como único trabajo el ejercicio libre de la proyección, y tenemos que aportar a otra institución de la cual no se habla. Yo pregunto, ¿ustedes repasen las cajas? ¿Cuánto aporta la sociedad a las demás cajas? Todas tienen subsidio. Entonces, ¿por qué hablar de que, por supuesto, el tema del EAS no estaba en el esquema anterior? Claro, muy fácil hablar cuando el EPS tiene una alimentación permanente de rentas generales, además de los 7 puntos de IVA, que afectan también a la población vulnerable. Hablando de administración, los sueldos que pagaba la caja profesional a su gerente, por ejemplo, eran un escándalo tan grande que si vamos a poner la mirada a la administración del EPS, miren... Pero no es el sueldo de los gerentes de lo que... Es decir, ahí es un escándalo. Y la señal que tuvimos por parte del presidente de la República, ¿usted se acuerda? Yo estuve acá y lo conté. 920.000 pesos. No, no, le bajaron el sueldo y después este directorio, el actual de la caja, le pidió que lo reconsiderara y una señal absolutamente contradictoria con su espíritu, el presidente pudiendo decir que no, se volvió a subir. Ahora lo echaron. ¿Quién le pregunta al presidente por qué hizo eso? Nosotros no tenemos hoy quien le pregunte, si nosotros no somos periodistas, somos afiliados. Ahora, ¿quién le está preguntando hoy a Arbeleche por qué dijo que lo derogaba porque era injusto y criminal y no lo deroga? ¿Quién le pregunta al presidente de la República por qué premió a un gerente que era la máxima jerarquía administrativa de una caja que se funde? ¿Quién le pregunta? Ustedes son la... Está bien, primero, sobre el presidente de Arbeleche consígalos que vengan, se sienten ahí y nosotros le preguntamos. Nadie le pregunta. No, no, porque usted parece que cree que es automático. No, automático nunca dije. Dije, ¿quién le pregunta? Hace un año que estamos hablando. No está tan fácil. Por eso, traigan. No digo que es fácil. Lo que digo es que cada uno tiene que hacer. Yo empiezo que tenía que haberle preguntado. Está bien, pero eso quedamos en que usted haga la gestión y lo trae acá, pero... No, no, no me corresponde. Perdóneme. Por eso. Respetenme, yo lo respeté. Yo digo que me parece, es una opinión de un ciudadano que me parece que el periodismo... Pero hay opiniones medias así, tiradas al voleo. Bueno, no, así no, bien centraditas. Nosotros no hemos tenido... Medias tiradas al voleo, le digo, porque la cosa no es tan sencilla, le estoy explicando. Yo nunca dije que fue sencilla. Bueno, ok. Pero, más allá de Arbeleche y la calle Pou, la administración, ¿le corresponde a ustedes? Se da una cosa... Y la administraron bastante mal, porque es evidente que si tenés un... Está fundido y tenés un gerente que gana un millón de pesos, que es mucho más de lo que gana un ministro, ¿hay algo que está mal? Yo le pregunto, yo estoy de acuerdo que se administró mal. Usted no me diga quién votó. Yo soy de Uruguayo. No, no. Yo soy de Uruguayo. Y usted votó a un partido político o no votó a ningún partido. Si vota un partido político y hay corrupción en el partido o hay desvío de fondos o hay mala administración, ¿de quién es la responsabilidad? Es suya. ¿Usted controla a quién votó en las elecciones nacionales? No tiene nada que ver. Tiene que ver, sí, porque a nosotros no nos pasó, sí, señor. Los directorios tendrían que... No es ningún disparate. Hoy tenemos a la caja notarial que tiene un directorio que la representa. Ocho grupos de afiliados a la caja profesional hoy dicen que este directorio no los representa. Ahora, lo que usted dice es que... Es un disparate. No, disparate lo que usted dice. Usted dice que ustedes, por ejemplo, no tienen la culpa de las decisiones. Y ahí me incluyo, porque yo soy profesional, también voto en las elecciones de la caja profesional. ¿Quién tiene la responsabilidad de los directorios que terminan siendo electos? Lo cierto es que si uno vota un mal gobierno y entonces eso implica que hay que hacer un ajuste fical en el próximo pedido porque se votó mal, lo pagan los ciudadanos. Y es lo mismo que debería ocurrir con la caja de profesionales. No, no somos responsables. Nosotros, por supuesto, dijimos, somos corresponsables. Pero para eso estamos trabajando para todo esto. Ojalá la sociedad, y hay ejemplos, por suerte, se extendiera aquello de que cuando vemos que quien votamos en esa crisis de representatividad que no afecta solamente a la caja, nos moviéramos para acercarnos a la temática e hiciéramos lo que estamos haciendo nosotros, que en definitiva es solucionar. Porque yo acá cuando le decía a Leo, le estaba hablando de que cuando se nos reprocha que hemos mal administrado, nosotros, como ustedes, tenemos un trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes llegan a la casa y repasan a ver qué hicieron, a quién ustedes pusieron como representantes en el Uruguay para ver qué hicieron si estuvieron bien o mal. Y yo si quieren, cualquier partido político les digo la corrupción que les tocó, porque la ha tocado a todos. Entonces, yo creo que la responsabilidad del afiliado de la caja específicamente tiene que ver con ponernos a trabajar como estamos haciendo. El ejemplo está mal porque si uno fuera a votar a alguien que votamos los tres millones de uruguayos, no te hace afiliado al partido, no te hace... No pasa por lo afiliado. No, pasa así, porque ustedes son afiliados a la caja. ¿Qué quiere decir? Tienen otra obligación, es un nivel superior. No, no, no. No la quieren asumir. No la quieren asumir. Esos son dos recursos que acá para mí no valen para nada. ¿Por qué no hablamos de soluciones? La solución pasa por... No, la solución pasa por esto. Nosotros tenemos una solución que pasa por trabajar. Nosotros asumimos lo que vos decís, por supuesto, nosotros somos corresponsables y estamos organizándonos como afiliados fuertemente para el mañana, bueno, por supuesto, hacia la interna de la caja estamos haciendo, como dijo Graciela, una coordinación entre todos los grupos para ir unidos con una propuesta que tenga que ver hacia el directorio con lo que el directorio pueda hacer desde el punto de vista legal y vamos a ir con todo hacia el directorio. ¿Y qué entienden que debe pasar ahora entre el momento en el que estamos y 2025 en caso de que efectivamente las reservas no den? Porque vos decías al principio que la situación no es tan crítica la de la caja. Si se queda sin reservas en 2025 es algo bastante crítico. Es falso. No se va a quedar sin reservas. Eso fue un dato que se manejó para agrandar la crisis de la caja reconocido por el propio ministro Mieres, ¿no? Para sacar la ley. Porque, por supuesto, había que sacar el modelo de seguridad social que no tenía FAPS. Había que sacarlo para poner la SAFAPS. Entonces, se trató de vincular los resultados negativos que tienen que ver con toda una historia de mal manejo de los directorios. Es profeso para nosotros para poder instalar dentro de la caja profesional la SAFAPS para tomar ese dinero que muchos aportantes voluntarios que tienen casi la mitad en la caja de los aportantes son voluntarios, recoger ese dinero y hacer, como está pasando hoy, que a FAPSura que tuvo en el 19 el ingreso de Rodolfo Saldanga a su directorio, mandarle cartas a los jóvenes uruguayos para que pongan allí sus dineros para que los administren la SAFAPS. Hay toda una historia que podríamos hablar mucho más. ¿Ustedes creen que es todo una artimaña del sistema político para robarle el dinero a la caja? No, 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 no es artimaña. Para tomarle el dinero de la caja. Lo que dijo es esto, que en la caja profesional hay gente fuertemente vinculada a lo empresarial que durante todos estos años ha desarrollado una administración que mucho más que ha errores porque cada medida que se propone para mejorar la recaudación ha sido descartada, no solo por los directorios sino también por el sistema político. Entonces nosotros sabemos que detrás de todo esto no es simplemente una mala administración porque el Uruguay de malas administraciones está repleto y de falta de controles está repleto. ¿Y de qué es la culpa? De todos los ciudadanos. ¿Está? Que no tenemos, que pensamos que la democracia es un sistema en el cual uno vota y tiene que esperar resultados. ¿Entiendo que quiere derogar las AFAPs? ¿Cómo? ¿Entiendo que quiere eliminar las AFAPs? Sí, yo pienso que si nosotros los afiliados a la caja teníamos un sistema, un modelo de seguridad social en el cual administramos nuestros dineros, prefiero, por supuesto, que seamos nosotros los que administramos nuestros dineros y los que no tengamos las ganancias que dan las AFAP a los que se llevan. ¿Le ha salido mal a los profesionales eso de administrar su dinero? Mal porque hemos sido muy mal representados. Y al EPS administrar también le salió mal. El EPS también, porque los dos sistemas generaron un déficit, las AFAPs generaron déficit. A ver, el otro día un político, creo que fue Goñi, manifestó que todos los sistemas de seguridad social están en crisis y eso es cierto, todos tienen problemas y cada vez más y no solamente en este país sino en el mundo. Pero ninguno tiene la relación activos pasivos que tiene la caja de profesionales que es la mejor. Sí, sí, sin duda, pero el tema es que todos los sistemas de seguridad social y en esto incluyo también a las AFAPs lo que necesitan es periódicamente ampliar su base de aportantes. Es la única cosa que lo salva. Fue muy buen negocio para las AFAPs cuando se instalaron en el año 96 que afiliaban obligatoriamente a los menores de 40 años. Quiere decir que esas AFAP estuvieron durante 20 años recaudando aportes sin pagar jubilaciones. Fue un brillante negocio. Ahora que empezaron a pagar se empiezan a ver los problemas. Lo mismo que le pasó a la caja de profesionales cuando arrancó a recaudar a mediados de los 50 por ejemplo Italia tiene terribles problemas en cuanto al sistema de seguridad social y sin embargo tiene una edad de retiro de 67 años. Entonces esto obviamente deja en claro que el problema va más allá de que si saco esto pongo aquello digo acá lo que se necesita es ampliar la base de aportantes y esa es una de nuestras propuestas. ¿Aportando con sueldos con aportes fictos o aportantes Bueno, eso es a estudiar ¿verdad? Porque obviamente en realidad ¿por qué se establecieron los fictos? ¿Por qué se establecieron los fictos? En su momento porque era muy difícil controlar lo que realmente podía percibir un profesional. Entonces por eso se estableció el sistema de fictos. Hoy en día con los controles que hay es mucho más fácil tener un sistema que no sea de fictos sino de aportes reales. Así que sería uno de los temas por eso digo estamos proponiendo soluciones estamos proponiendo ampliar la base de aportantes y conjuntamente con lo que decía el compañero respecto del IAS les recuerdo que el 5 de octubre el directorio que tanto se había resistido a reclamar el IAS sacó una propuesta en la cual reclama que se nos direccione el IAS como asimismo la actualización de los timbres. Y también les recuerdo que hay un artículo de la ley de presupuesto donde se exoneró los laboratorios del pago de determinados aportes que significó para la caja la pérdida de 22 millones de pesos anuales. Sergio Bedrosian Graciela Zaganillo muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Disculpen de repente ponemos mucha vehemencia pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Paula tenemos algo de información.